¡Oh! ¡Fritz, idiota! Yo no te he pedido un emparedado de huevos de codorniz. ¡Te lo pedí de huevos de colibrí! No sé en qué piensa, mamá. El ambiente de este club de campo es tan decadente con todos esos críos consentidos y engreídos y sus complacientes padres que representan la tácita estructuración de clases de caballos sentados sobre sus altos caballos. ¡Perdona, tengo que irme!